También, bueno, con lo sucedido ahora de la candidata que lamentablemente asesinaron ahí en Celaya, Brenda Canchola, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pues dijo que desconocía por qué la Secretaría de Gobierno de Guanajuato no le había dado la protección como debía de ser. Ella se deslinda de la protección, dice esto no está en mi competencia y culpa a la Secretaría de Gobernación del Estado. ¿Qué nos puede decir sobre esto, de que insisten en culpar al gobierno federal por no proteger a la candidata? Pues no es algo que no se haya informado aquí. Aquí es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato, desde hace años tienen el primer lugar en homicidios y pues es un asunto cotidiano, nada más que los medios de manipulación no tratan el tema, no lo trata Televisa, no lo trata Azteca, no lo trata Imagen, no lo trata el Reforma, no lo trata el Universal, no lo trata Radio Fórmula, ASIR, la W, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una relación de componendas y de complicidades. Hace dos días di a conocer cómo había estado el fin de semana y cómo Guanajuato primer lugar en homicidios. ¿Por qué no me opone? Luego di a conocer el resultado del lunes. Ahora les voy a dar a conocer el resultado de ayer. Este es el fin de semana de todos los homicidios del país, el fin de semana 334, el 12 por ciento de Guanajuato. Presidente, ayer decía que Diego Sinue gobernaba, más no mandaba en el estado. ¿Volvería a hacer este llamado al fiscal Carlos Amarripa para que deje el impuesto? Atender el asunto porque está totalmente fuera de control, nada más que en este caso los medios de manipulación guardan silencio, silencio cómplice. Pero al día siguiente, el lunes, miren, de 76 homicidios, esto es el lunes, 15 por ciento, o sea, 11 de los 76 en Guanajuato, ayer 71 homicidios, 16 en Guanajuato, 23 por ciento. Pero de esto, repito, no se dice nada, es mucha la hipocresía y también los intereses, porque los medios convencionales famosos están metidos en los negocios. su función no es informar con objetividad, con profesionalismo, su función es el lucro. Entonces, como se está llevando a cabo una transformación en el país, traen una campaña en contra de nosotros y no ven la viga en el flanco conservador. Presidente. Tiene nada más la paja en el flanco de la transformación. Eso es lo que pasa. Y yo no voy a dejar de decir las cosas como son, siempre digo lo que pienso. En general, reina, me da mucho gusto que esté aquí. En general, ya basta de medias tintas, de simulaciones. Así es. Gracias.